¡Volvemos de esta breve pausa! 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 Aquí en PIN no ha tenido tantos cambios Creo que Asten sí que es pura defensa Pero PIN tiene ventaja Es que todos los mapas tiene y yo creo que es un 70-30 Pues la primera ronda que empieza bien De momento para el equipo defensor En este caso es Ryzen Warriors Z6 que ya ha caído en el lado de Imonimus Y está muy bien situado Apex para llevarse una más Le apoya también su compañero para limpiar Al Omen Es un 2-5 Bomba Spike plantada a la salida De Baños, pero fíjate Le colocan el muro, le encierran Y encima le están esperando la salida para Oli Adiós, eliminado Excalibur Primera ronda para Ryzen Warriors Muy bien jugada, ronda prácticamente limpia para ellos 1-0 para el equipo defensor Muy inteligente por parte de Excalibur Lo que hubiese sido más inteligente es que se hubiese quedado Tras el muro porque le habían tirado Si no me equivoco La cortina de humo, no lo estaban viendo Y si se hubiese quedado dentro, podría haberle aliado Muy, muy, muy heavy Igualmente Imonimus que limpiaba muy bien El equipo, perdón El Ryzen Warriors que limpiaba muy bien Imonimus que lo intentaba Creo que donde ha plantado al aspecto también es muy buena Muy buena colocación Muy pocas veces lo vemos ahí Y creo que también se utiliza muchísimo En el site A sobre todo Con el murito Tanto esquina izquierda como la esquina derecha Tanto viniendo de corta como de lavabo Se utiliza muchísimo Pero bueno, ahí lo veímos De momento Ryzen Warriors que lo ganan Saben exactamente que viene alguno de los jugadores Para el site B Y ahora van a tener complicaciones El equipo Imonimus aunque está rusheando La entrada de Imonimus en la zona de Hooker Revientan el muro de la Sage Pero van cayendo uno a uno como mosca Se queda tan solo con vida Azkan con esa Classic Consigue limpiar a Davey Con esa arma pero en uno para cuatro Además con la Classic Le van a ir a buscar todos como locos Esta ronda que va a ir para el lado De Ryzen Warriors nuevamente Que va a ganar una ronda en la que habían hecho compra Se deberían imponer fácilmente Y la clave era no perder muchas armas Yo creo que ahí se ha precipitado ¿No Soba? Buscando información con la flecha ¿Sabías exactamente que estaba ahí al final? Porque le has escuchado disparos Diro ¿no? Para larga No sé, creo que ahí se ha excedido un poquito El equipo de Racing Warriors Perden dos armas Dos Spectres Igualmente van a poder tener economía Para comprar un poquito forzados El equipo de Racing Warriors Y el equipo de Imonimus Que ahora sí Vamos a verlo con economía También un poco más forzado Van a quedarse muy mal Y es una ronda complicada para Imonimus Que ya nos estamos viendo sufrir en el inicio Y es verdad que han intentado hacer un full rush Para el side de B No les ha salido bien Creo que también el paso La aparición tenebrosa de Imonimus No le ha ido muy bien tampoco Creo que se ha metido en medio del side Sin tener información Igualmente es momento con armas De sacar algo Esta ronda sí que a priori debería ser Debería ganarla Imonimus están con full compra Mientras que en el lado de Racing Warriors Mantienen las espectres de la ronda anterior Y los dos integrantes que han muerto O están jugando con pistola O han forzado Yo creo que estarán jugando con una simple pistola Están entrando poquito a poco En la zona de hookah Buen muro ahora Por parte de Ryzen Warriors Mientras tanto Apex se lleva la primera sangre Sobre Azkan Con esa espectre Primer arma podente Que pierde El conjunto atacante Que tiene que afrontar El resto de la ronda Con un integrante menos don A Imonimus Que lo va a tener Bastante complicado La spike aún no está plantada 50 segundos por delante Escalibur avanzando Con la phantom Y comienza a caer Comienza a caer Las balas de pintura Va a ser muy buena Va a escotear uno de los jugadores Tiene que estar corriendo El forzo explosivo Que es perfecto Imonimus Que consigue al menos una kill Z6 que se encargaba Y Manu que entraba Totalmente solo Es un problema Porque la spike la deja entropeada Manu que acaba también con Z6 Llega un fight que también ha caído Y ojito porque solo Se queda exil Se queda bastante tocado Es un 3 para 1 Pero es complicado Porque ya lo tienen espoteado 26 segundos por delante Tiene que hacer un milagro Milagro además con 47 de vida La spike dropeadísima Totalmente controlada Por parte de los jugadores De Ryzen Warriors Que saben por donde Tiene que asomar El jugador de Imonimus Que se lleva la doble Doble mocha para él 10 segundos restantes 1 para 1 Triple mocha 4K en esta ronda Gana la ronda Imonimus La ha salvado Imonimus Con ese 3K final Ese clutch 1 para 3 Imonimus Que salva las papeletas En una ronda Que se les ponía muy fea Lo que acaba de hacer Egrid Hola Brutal Lo que acaba de hacer Egrid Yo ya lo estaba dando Por perdido Lo siento Egrid Perdóname Discúlpame Me va a poner de rodillas Vaya locura Los headshots Bueno La gente que sabe manejar Vandal Pues hace estas cosas Yo como no tengo ni idea Me matan Yo sería uno de los que ha muerto Imonimus Que resuelve Y sobre todo Egrid Que acaba de poner un punto Y aparte a la partida Ronda que parece que va a ser forzada Por parte de Ryzen Warriors Hemos visto Uno de los integrantes Diría que era Kajowie Que compraba la Sheriff Y chaleco grande Quedándose con tan solo 200 créditos Así que ronda obligada A ganarla por parte de Ryzen Warriors Porque en caso de perderla En la siguiente tendrían Los 2900 de bonificación Insuficiente Para hacer una full compra Así que Esta ronda Que también a priori La debería ganar El equipo de Imonimus Por esa potencia de fuego Que tienen ahora mismo Primera sangre Para el equipo atacante Es Kajowie Precisamente El que ha caído Por parte de Ryzen Warriors Y los jugadores De Imonimus Que se van dirigiendo Poquito a poco A la zona de corta De A Donde ya les está escuchando Davies Para lanzar Esa utilidad Que tiene El agente Brimstone El humo El molo Cae absolutamente todo También se lleva una kill Le apoya a Apex Con la banda El headshot a Excalibur Tres integrantes Han caído ya Por parte de Imonimus Dos jugadores Quedan con vida Del equipo atacante Z6 Que tiene que plantar La Spike 39 de vida Tan solo para el Excalibur Perdón Excalibur El Omen Ekriz Que está también Muy tocado Contra cuatro integrantes De hecho Le van a limpiar Se queda solo Z6 Con el Operator Esta ronda Que pinta muy fea Para Imonimus En este instante De hecho Snow One Quien lo acaba eliminando Ronda forzada Que consigue llevarse El conjunto De Ryzen Warriors Para poner el 3 a 1 Buena defensa Aparte consiguen La Operator Se la van a guardar Creo que Pym Es uno de los mapas Más bonitos Para ver Con el Operator A Imonimus Que no han conseguido resolver Y mira que tenían Una ronda bastante de cara Y le han cagado bastante A lo mejor en la entrada Y fíjate Que me estábamos viendo A Ekriz Yo en cuanto he visto Superar la incendiaria Y caminar por encima Vamos Pensaba que era Jesucristo Subiendo Pasando por el agua No Pues lo mismo Le ha pasado lo mismo Con la incendiaria Se ha quedado muy tocado Y está viendo La salida también La jugada Van a ir de Echo Una fredesito Sheriff Y dos Ghost Vamos a ver que tal le sale Pero lo veo bastante complicado Rising Warriors Que se lo huele Tres jugadores Defendiendo El site de B Incluso con Typer Ronda Echo Equilibrados Por parte de Imonimus Que nuevamente Van a hacer un ataque agresivo En el site de B El muro buenísimo Por parte de Rising Warriors Nuevamente Obliga a retroceder Imonimus Que va a rotar A ese site de Alpha Nuevamente Van a jugar igualmente Con la tormenta de cuchillas Eso significa Que puede ser Algo importante El teleport Cuidado Porque ha sido muy bueno También desde las sombras De Omen El site de A Que está totalmente libre Solo hay un jugador Pristón Con el gol Podría acabar con la vida de A Y enseguida Bastante tocado Se van directamente Para Aladín Verain Z6 Consigue la primera Es muy importante Con los Kunais Va a intentar también Recuperar el arma Y se la va a dejar Y ceder evidentemente A uno de sus compañeros Ya que él está disponiendo De su ultimate Va a intentar aguantar Y el equipo de Imonimus Que va a poder plantar Son dos jugadores Del equipo de Resident Warriors Que está fuera de combate Z6 Que sigue aguantando Con esa tormenta de cuchillas Con la ultimate De la JET Están aún Todos los integrantes De Imonimus con vida Avanzando poco a poco Los jugadores de Ryzen Warriors Que están jugando al retake Pero es que ya Tan solo quedan dos con vida Manu consigue la primera Sobre Ekriz Pero sigue siendo Un 2 para 4 Situación totalmente Desvantejosa Por parte De Ryzen Warriors Que fíjate Lo que están haciendo Don No van a asomar Se van a echar para atrás Era la opción más sabia Resguardarse Y guardar armas Que bien igualmente Z6 Que lo va a buscar Vamos a ver si puede acabar Tiene el Operator Si se la quita Podría ser importante De momento no va a conseguir La kill Cuidado porque sí Que lo va a perseguir Se la van a quitar Se quedan Y la banda también Y la banda también Se los quitan todo Bien hecho por Porter Imonimus 3 a 2 Que consiguen una ronda Muy limpia para ellos Sí Y era una ronda eco Acuérdate Don Que estaban haciendo Una equilibrada 2K Estaban jugando con Con Francis Con Ghost Poco más Y La kill de Jet Ha sido Exacto Con la ulti Con la tormenta De cuchillas Que ha abierto Totalmente La ronda para ellos Y luego Se han defendido Perfectamente Para mantener Esa spike plantada Gana la ronda Poner el 3 a 2 Y ahora obligar A Ryzen Warriors A jugar en una eco En defensa Esta debería ser También 3-3 Pero ya estamos viendo Que las ecos De momento Se están imponiendo Y la primera sangre Es para Ryzen Warriors La classic De Akka De Joey Que se impone Consigue la primera sangre Del equipo defensor Y cuidado Porque el equipo Se ha colado Parece ser que se le está dando mejor Cuando tienen pocas armas Y se ha colado Se ha colado La race De De Imonimus Fíjate Están en el side De B Totalmente Solos Y el jugador Del Cypher De Ryzen Warriors No one Está en la zona De ventana En la zona De hookah Le cae absolutamente De todo A Ekriz Que está a 11 de vida Mientras tanto Z6 con la bandal Consigue con una mocha Eliminar a Apex Aguantando desde larga Disparando un poquito A través Acaban Con la vida De dos integrantes De Imonimus Se quedan solos El Cypher Y Z6 con vida En un 2 para 3 Al retake El equipo de Ryzen Warriors En una ronda Eco record De Mossad Con el operator Viniendo desde la zona De la base De defensa Z6 Que también cae Asoma Azkan Acaba muriendo Ronda Eco Que se llevan nuevamente Ryzen Warriors Que sigue por delante 4-2 Bueno La partida de hoy Va de eco Chicos Va de eco Esto va de eco Va de Da igual Contra menos armas Mejores somos Ronda para Ryzen Warriors La cuarta para ellos 4-2 A Imonimus Tenía muy buena pinta Esta ronda Se conseguían meter En el side de B Estaban totalmente libres Y aun así No han conseguido Sacar la ventaja Se han olvidado De la parte de hookah Se han olvidado De la parte De codo Se han olvidado Incluso De larga Es verdad que aparecía Bueno La furia de cazador Y aparecía rápidamente Z6 Pero Entre menos armas tienen Mejor funcionan Vamos a ver que tal se le da Al equipo de Imonimos Que van bastante justos En economía Pero han conseguido Comprar esta ronda Atacando De momento Avanzando por el side de B 3 por corta 2 por larga Avanzando poquito a poco No quieren correr Demasiados riesgos En una ronda En la que Se han gastado Toda la pasta Que tenían Para forzar Y comprarse Armas potentes Esas Vandals Y Phantoms Que les ayuden En esos tradeos Lejanos Siguen aguantando Con vía A los 10 integrantes De la partida Y fíjate En el cypher De Imonimus Muy alejado De sus compañeros Lurkeando En esa zona De mercado Y de corta Buscando información Para sus demás compañeros Pues a ver lo que deciden hacer Parece que la Spice Está yendo para el side de A Y dos jugadores Esperando desde La zona de Kiven A lo mejor Está esperando Raze No sé si lleva Un operator Pero lo único Que están intentando hacer A Imonimus Es sacar Una de las kills Hay dos jugadores Los dos duelistas Además Por parte de Imonimus Esperando el arca de C El arca de B Perdón Y vamos a ver Lo que van a decidir Porque son cuatro jugadores Así que van a utilizar el PP Van a entrar con todo A ver si pueden sacar Alguna de las bajas Pero no van a conseguir Absolutamente nada Van a tener que gastar También en orden De barrera Van a poder cubrir esto Cuatro para dos Igualmente en rondas Cinco para cinco En vidas Vamos a ver Si pueden hacer algo Rising Warriors Otra vez al retake Cinco para cinco Actualmente Diego Enfire Aguantando desde la zona De baños No va a asomar A no ser que sea Totalmente necesario Porque sus compañeros De momento van limpiando A los jugadores De Rising Warriors Una kill para cada equipo Sigue aguantando Excalibur en la zona De lámparas Sigue el tres para tres Igualdad numérica Excalibur Que va cambiando de posición Poco a poco Le apoyan sus compañeros Otra para él También le apoya Z6 Se han colado Por Aladdín Excalibur Que limpia Otra más Cinco K para él No ha sido El 6K Porque le han quitado Una kill Creo que ha sido Z6 Quien ha conseguido La sexta Que habían gastado Ese res En el equipo De Rising Warriors Pero rondaza De Excalibur Cinco K En esta séptima ronda Para poner el 4 a 3 En el marcador Don La última baja Es para guardarla Y enmarcarla Es para guardarla Y enmarcarla Que ha sido un movimiento De muñeca Precioso A cabeza Bueno Ahí está Excalibur Ya lo han demostrado En la primera parte También tiene destellos De calidad Lo acaba de hacer Se estaba con dos kills Con una kill solo Se ha puesto 6-5 Con una ronda 4-3 En el marcador Está atacando El equipo De Amonimus Y les toca ahora Otra vez Dividirse Van a intentar Esperar Otra vez Al Side B Pero cuidado Porque le han liado Muy bien Con el TP Sigue aguantando Por detrás En este caso El Cypher De Amonimus Que es Azkan Que tiene el Operator En sus manos Y ahora sí Va a rejuntarse Con sus compañeros Tan solo dos Jugadores de Rising Warriors Dentro de B Para defenderla Va a tener que gastar La utilidad Manu Para frenar el avance Lanza el Orbe Relentizador También va a lanzar Ese muro Para bustearse Y tener buena visualización De lo que está pasando Dentro del Side Están colándose ya Los jugadores De Amonimus Está muy tocado Pero sigue aguantando Con vida No One Doble con la banda Al 3K para él 4K De Hadley Por el amor de Dios No One Que sigue aguantando Tan solo dos balas En la recámara Está aguantando Con vida Pero es David Quien le acaba eliminando Otra ronda Para Rising Warriors 5-3 En el marcador Rondaza En este caso De No One 5-3 En el marcador Rowan Que vuelve otra vez A hacer ese destello Y me sorprende bastante Porque Amonimus Cuando yo veo una Jet Con una definitiva Con la Tormenta de Cuchillas Siempre le doy prioridad Al final la Tormenta de Cuchillas Es prácticamente un move Muy grande Es un arma Que los 3 Kunites Cada Kunite Le pega 50 de vida Si le da body shot Y evidentemente Tienes como un estilo De escopeta Que la verdad Tiene una gran distancia Como la Buki Pero sabes que puedes deletear Amonimus Ha preferido jugar Sin Ultimates Entraban otra vez Al Side B No han querido aguantar Y al final Pues No One Se ha hecho la ronda Se ha hecho lo bonito Y ahora se le va a complicar Las cosas No tienen nada Acaba Yoi Que ha gastado ahora El tiro Tiene que salir Con el fardo explosivo Se le complicaban Las cosas en el baño Igualmente Amonimus Que tiene toda la pinta De que quiere entrar En el Side A Están haciendo una eco Es el que quiere entrar De nuevo Con los Cunais Que no va a acertar Absolutamente nadie David se estaba esperando Acaba con el primero Acaba también con el segundo Las balas de pinturas Que no va a poder impactar Con nadie Porque David se encuentra También por la zona Va a intentar también Sacar alguna de las kills Sabe que se encuentra por la zona La Freddy sí que podría ser fundamental Para poder acabar con su vida Pero al momento no lo consigue Esquilibri Porque aparecía Predivis Consigue la tercera La marcha Que tampoco le saca nada Y Chris que chica Que consigue al menos Una de las kills CTP Que puede ser muy buena Para poder liarlo Lo tiene espoceado Es el último jugador Esto debería ser ronda Para el Rising Warriors Y Chris que aquí Lo máximo que podía aspirar Era rascar Intentar eliminar Alguna de las armas Que tenía en su poder Rising Warriors No va a ser el caso Le acaban eliminando Sexta ronda Que suma Rising Warriors Desde el lado defensor Se van distanciando Poquito a poco Recordemos que De un posible 4 a 4 Con Echo Por parte de Rising Warriors Se ha pasado A un 6-3 Para el equipo defensor Ahora sí Nuevamente va a poder Hacer compra El equipo atacante A Imonimus Aunque fíjate en el detalle Omen Va a jugar con Vandal Y con Chaleco pequeño Porque no tiene economía Para más Van arriesgando A Imonimus Evidentemente con esta economía Pero tienen que jugarla Tienen que volver otra vez A intentarlo Y ya sabemos que Bin es uno de los mapas CT Pero son muchas rondas Los que quedan por delante Para ser exactos Quedan 3 rondas Y un 9-3 No es lo mismo que un 6-6 Cambia muchísimo La perspectiva Gastaba el bot E explosivo Va a intentar gastarlo También lo vuelven Otra vez a contestar Con lo mismo Van a intentar entrar Por la zona de Hooka El muro que es bueno Y han espoteado también A esa 6 También espotean a Excalibur La ventaja de tener Ese drone De reconocimiento Y fíjate Porque ahora mismo Son 3 jugadores De Rising Warriors Defendiendo el side B Que gris que sigue aguantando Y falta a la ronda Poner el 3 para 3 Y darle más opciones Ese es su equipo Puede complicar la cosa Cuidado con Azkan No tener explosivo Esto debería ser ronda Para el equipo de Rising Warriors Sí, fíjate en lo que está haciendo Davey El Brimstone de Rising Warriors Tiene localizada la Spike Se ha quedado campeado Vigilándola Sabe que tiene que ser Azkan Quien le vaya a buscar Y no va a ser el caso Por lo tanto Ronda para Rising Warriors 7 a 3 Se va abriendo poco a poco La brecha Como bien has comentado Don En esta ronda El equipo atacante Que tampoco vais a poner De demasiada economía Como para Poder derrocharla Así que seguramente Ahora nos lo van a poner Ahí está Efectivamente Van con Alguno va con Vandal y Phantom Pero en el caso de Chris Va muy justo De dinero 3.100 tan solo Sin haber comprado Por lo tanto Chris que va a tener que jugar Con pistola Y poco más Vandal sin chaleco Le va a tocar jugar Con un poquito menos Le va a tocar jugar Con un poquito menos Evidentemente Pero esta ronda Es decisiva Para el equipo de Anonymous Si no quiere que se le escape Así que con mucho cuidado Porque están forzando Más de la cuenta Se aparece ya Diego Longfire Ay Dios mío No aparece y desaparece Rápidamente Manu Que estaba esperando La 6 del equipo De Rising Warriors Que ya ha hecho Un muy buen partido El primero de todo Pero el segundo Tiene muy buena pinta también Quieren entrar con Trudo Es Calibur Que ya se encuentra por la zona Tiene igualmente Resurrección disponible No lo quiere gastar aún Pap ya era el primero No one que ya ha caído Uno de los jugadores importantes Está incluso dropeado Con el muro Lo ha tenido que espotear Es Calibur Que lo estaba detectando Manu que tiene que salir de ahí Igualmente Anonymous Que ya se encuentra en la zona Qué bonito también Lo que viene a ser la paranoia Ahí Anonymous Que podría llevarse esta ronda Muy buena paranoia Por parte de Ekriz Para acabar eliminando A ese jugador De Rising Warriors 3 para 2 Ventaja para el equipo Defensor Porque Z6 ha caído A Kajowi Que va a usar Ese cierre a telones Para intentar adentrarse Al side Consigue eliminar A Ekriz Tiene un jugador Más al lado Ahí está Del operador David Que trae a su compañero Uno para uno Es Manu Quien acaba eliminando El último jugador Del equipo De Anonymous Va a ser 8 a 3 Este marcador Y así que empieza a ser Preocupante Para el conjunto de Anonymous Es verdad que luego Le va a tocar defender Pero El problema es ahora Uri El problema es Uri Has querido portar Dos rondas Has querido llegar Hasta esta ronda Y nos vamos a ir Con lo que te he dicho No es lo mismo Un 6-6 Un 9-3 Es que cambia muchísimo La partida Y nos vamos a ir Con un 9-3 Muy seguro Porque Anonymous No tiene prácticamente dinero La economía Va muy justa Para todos los jugadores Hay alguno con Spectre Fíjate Tres jugadores Que van a ir Con medio chaleco Bueno Dios mío Es como si salgo ya a la calle Solo con pantalones Al final Ahora mismo Van a tener problemas Anonymous Si quieren llevarse la ronda Es verdad que alguna De con han ganado Pero no siempre Las vas a poder Y cuidado Porque encima La van a jugar De forma agresiva Esto va a ser muy bueno Diego Fight Que se ha llevado a la primera Le está esperando El Difer El bote explosivo Que podía ser muy bueno No ha conseguido la kill Eso sí Van a tener ahora mismo Una Operator En su disposición Rising Warriors Que le acabo de cagar Bastante con este pico ofensivo Aunque le ha conseguido Dar la vuelta rápidamente Rising Warriors Con esa doble de David Con la Vandal El muro de Emanus Muy bueno En la zona de Jardín Busteado encima Perfecto Z6 Para acabar eliminándolo Poniendo el 3 para 3 En esta última ronda De la primera mitad La Spike está encerrada En la zona de larga Van a pillar el teleport Para rotar En el side de A Donde tan solo estaba Con vida Apex Es Azkan Quien le acaba eliminando Con el Operator La ronda acaba de dar Un giro tremendo Porque es ventaja numérica Por parte de Aemonimus Spike plantada Además Tiene el Res Excalibur Para poder usarlo más adelante No va a ser el caso Es un 3 para 1 Se queda solo No One La ronda que está prácticamente Perdida para Rising Warriors A no ser Que este Cypher Que este jugador De Rising Warriors Haga el auténtico milagro Sigue aguantando Aguantando poco a poco Mirando Revisando cada una de las esquinas Abriendo ángulo Fíjate lo que ha hecho Excalibur Se ha ido a la otra punta Para revivir a su compañero Asegurar la ronda No va a ser el caso Porque Azkan Acaba con la vida De su némesis Del Cypher Rival Para poner el 8-4 Al cambio de bandos Pues de un 9-3 Y un 8-4 También hay un poco de diferencia Es verdad que este es un mapa CT Yo ya lo he dicho antes Para mí es un 70-30 Así que Anonymous Con esta ronda Yo creo que se pueden ir Bastante contentos Y con una mentalidad Muchísimo más limpia Que si hubiese sido un 9-3 Muy bonita ronda Para finalizar Por parte del equipo De Rising Warriors A tener en cuenta Que han ido Con una forzada Un poquito interesante Y ahora es el momento De realmente Sobresalir Ese momento de pistolas Una ronda de pistolas Cuando haces el cambio de bando Puede significar mucho Más que nada Porque la siguiente Tienes que jugar Con una media forzada Y el otro equipo Va a ir a eco 8-4 Si Anonymous gana La ronda de pistola Se podría poner En un 8-6 Pues la primera ronda Que va a dar comienzo En ya Literalmente Acaba de empezar Rising Warriors Ahora el equipo atacante Spike en la zona de mercado Mientras tanto No One va avanzando Poco a poco Nuevamente Le apoya también David Para jugar en parejas Y tradearse En caso de que Uno de los jugadores Caiga en el intento De entrar en hookah Que está totalmente vacía Dos jugadores De Imonimus Defendiendo la zona de B Se les une ahora Z6 Para vigilarle Porque habían visto A No One por la zona Pero se mantiene El 5 para 5 Un minuto 10 segundos Y fíjate en los jugadores De Imonimus En la zona de corta de A Pucheando Excalibur Consigue eliminar a Apex Para abrir la ronda A su equipo Y además Han dado el caleo De que estaban Pucheando corta de A Con lo cual Se ven obligados A los jugadores De Rising Warriors A echar la vista para atrás Y vigilar que no les piden la espalda Ronda con calma Para el equipo de Rising Warriors Pero el problema es Este Imonimus Han sacado una kill Muy importante Y más Ruseando Han ganado muchísimo tiempo Son 40 segundos Se están uniendo también Incluso el cambio Fíjate Z6 Lo que está haciendo Ya está haciendo la rotación Para el 6 de A Y más sabiendo Que han conseguido Una kill En la zona de corta Comienza a caer El velo tenebroso Que va a ser perfecto Lo dejan entropeado Para tener el espacio suficiente Pero también comienza a caer Lo que viene a ser La cortina de Humoz La prisión dipertética Que es muy buena Se va a situar Encima del camión Pero no va a conseguir Ninguna de las kills Tiene que bajar La Spike Que sí que va a ser planta Y ojito Porque se va a complicar Las cosas La Spike está en disposición Z6 que consigue la primera Z6 que consigue la segunda Va a conseguir también la tercera Y esto va de caza de citas Diego Que acaba también Con la vida de David Y esta ronda para Anonymous Lo estábamos contando Las rondas de pistolas Son muy importantes Es una ronda para Anonymous Muy bonita Y muy limpia Brutal La ronda que acaba de jugar A Imonimus En defensa En la ronda de pistolas Como has dicho Totalmente limpia No ha muerto Ninguno de sus integrantes Y la clave Ha sido la primera kill Dos jugadores de Imonimus Pusheando la zona De corta de A Han conseguido La primera sangre Se han vuelto a echar Para atrás Y el call que han recibido Los jugadores de Rising Warriors Era ojo que nos están Pusheando a corta de A Y ha obligado A los demás jugadores A echar para atrás Ganando mucho tiempo Y haciendo jugar A Rising Warriors Bastante Ha precipitado En el final De la ronda Van a forzar Ojo eh Forzada por parte De ambos equipos El equipo de Rising Warriors Que al haber conseguido Plantar a Spike Había conseguido Sus 300 créditos extra Con lo cual ahora Van a poder jugar Con esas espectres Y chalecos pequeños La entrada al site De B Que ya es efectiva Pero Echriz Consigue la primera Segunda para él también Puede ser la tercera No A Kayoui le acaba limpiando Pero es un hombre de más Por parte de Aimonimus Que tiene que jugar El postplan Con un hombre más Moviéndose de nuevo A Kayoui que tiene que conseguir La kill de momento Excalibur Que se le va a ganar El duelo Z6 que también acaba Con la vida de Manu Se queda totalmente solo Y Apex está a 4 de vida Prácticamente imposible esto Porque se queda totalmente solo Z6 que acaba con la vida De Apex Solo necesitaba la Ghost Otra ronda para Anonymous Y ojo porque se acerca De nuevo el equipo defensor Estamos en Bin Es un mapa totalmente De el equipo defensor Se le va a complicar Al equipo de Rising Warriors Después de la forzada Que acaba Exacto Exacto Han forzado en la ronda anterior Con lo cual Ahora mismo No tienen nada de economía Van a tener que jugar Una Echo Y esto debería ser el 8-7 Pero ya hemos visto En la primera mitad Que las Echo Están on fire En este partido Todas las rondas Echo O prácticamente todas Se las ha llevado El equipo que la hacía 8-6 en el marcador Como estáis viendo En el tabulador Ronda Echo Por parte de Rising Warriors Y pierde además El primer efectivo Porque Davey cae A manos de Davey Fire Que ha pusheado nuevamente En la zona de corta De A Obligando a Apex A echarse para atrás Mirar que no cojan la espalda Pero son 3 jugadores De Imonimus Están bastante avanzados Va a recoger Esa Sheriff del suelo Para poder tener la opción De dar una insta mocha Pero no va a ser el caso Porque es Z-6 ¿Quién? Si no El que le acaba eliminando Poniendo el 5 para 3 En esta ronda Con la Aperito Ya en juego Se le va a complicar bastante Imonimus Que tiene una ronda Bastante limpia por delante Esperemos que no pierda Ninguna Ninguna integrante Si quiere volver otra vez A recuperar el tempo Y Ryzen Warriors Tiene que buscar Si o si una kill Sacarla Sobre todo las armas Y no dejar que sumen la economía Porque son rondas muy limpias Que han sacado Y mantienen la economía Durante mucho Son 3 rondas consecutivas Que van a ganar el equipo De Imonimus Van a entrar en el 6DB Lo están esperando Pero el CFL se encuentra En una zona peligrosa Lo van a fellar En el REC Acaba con la vida De dos jugadores Igris que consigue caer Al menos A manos de Akayo Y lo ha conseguido Con la granada Con las balas de pintura El 6DB totalmente limpio Aunque hay un jugador Ya están rotando Y fíjate donde se encuentra Ya Seid Se va a quedar totalmente solo No One Que lo va a tener muy difícil Si está totalmente rodeado Le van a ir asomando 1 a 1 No puede acabar Ni con el primero Y es Z6 Con el Operator nuevamente Quien se lleva la sangre La kill 8-7 en el marcador Ahora si vamos a ver Una ronda En la que va a poder Comprar tranquilamente El equipo de Ryzen Warriors Para afrontar un ataque En igualdad de condiciones Al menos En cuanto a poder de fuego Se refiere De momento Va en otra vez Demostrando el poder defensivo Es que es un poder defensivo enorme ¿Tú cuánto crees que es? De porcentaje Uri Que me lo has hecho La misma pregunta Yo te he dicho un 70-30 Porque considero Que Asten Asten es un 80-20 Sin ningún tipo de duda Incluso más Me atrevería a decir Y Split es un 70-75 Por ahí Yo este mapa Considero que Menos Después de Después de Javen Javen es el que más favorece El equipo atacante Después de Javen Es este 60-40 Si pero aún así Porque aunque sea este Son cuatro mapas Los que tenemos Me parece un 70-30 total Es decir Me parece Que el defensor Siempre tiene una ventaja Muchísimo mayor Lo estamos viendo Es que se está denotando Anonymous Tres rondas Yo este mapa Diría 60-40 Y Javen Te diría 50-50 Incluso No, no, no Siempre es un poco CT Siempre es un poco CT Bueno Tu opinión Te la respeto No creas Porque en CSGO Por ejemplo DUS-2 Por ejemplo Es mapa bastante más ofensivo Es más fácil atacar También depende del equipo Hay equipos que saben Atacar mejor que defender Aquí yo creo Que los cuatro mapas Que están Son los cuatro CT Yo es que Fíjate lo que creo Que me parece Más ofensivo Cualquiera de los mapas Me parece Con más opciones de ataque Que en cualquiera de CSGO Precisamente Por el uso De las habilidades Que te permiten Tener muchas más opciones Ofensivas A la hora de entrar En un side Y luego Si consigues entrar Defenderte Es por eso Por el hecho De las habilidades Yo Daría Es una condición Es una condición Es una condición De juego Al final Como esa paranoia Que ha dificultado Evidentemente El avance Ekriz que acaba Con la vida De Apex Un kill Importantísimo Manu Que se mete Con todo Va a acabar Con la vida De Ekriz Que había conseguido Dos kills Igualmente Se ha metido Dentro del side Son 13 segundos Que queda por delante Y tiene que plantear Las Fai Lo más importante Es que la 6 Ya está llegando Para la zona De Fuka Es un 1 Para 4 Va a ser ronda Para Imnonymous Se quedan sin economía No puede quitar Ninguna arma más Y a Imnonymous Que recupera Las cuatro rondas De desventaja Que tenía Las cuatro primeras Defensivas Se la han llevado Como bien decías Ahora Rising Warriors No tiene nada De economía Por lo tanto Debería ponerse Por delante El equipo De Imnonymous Por primera vez En el partido Y un acosadón Un apunte Si ahora gana A Imnonymous Habría doble empate En segunda posición Con Rising Warriors Sí De momento sería Doble empate Porque falta jugar Si no me equivoco Exacto ¿Quién era? Faltan Faltan Ravens Contra Rising Warriors Y el último partido Que sería A Imnonymous Contra Eteria Eteria Exacto Eteria que ya ha perdido Dos partidos Exacto Si Luego Si Rising Warriors Gana Ravens Habría doble empate A dos victorias Con los tres partidos Jugados por ambos equipos Y si A Imnonymous Gana a Eteria Habría triple empate Con dos victorias Y entrarían en juego Las rondas ganadas Rondas perdidas Etcétera Una auténtica movida Lo que puede suceder Todo depende De lo que acabe haciendo A Imnonymous En este partido De momento Han conseguido Igualar el marcador A ocho rondas Esta ronda También pinta muy bien Para ellos Pero cuidado Porque se ha colado Apex por Aladin Acaba muriendo A manos de Excalibur Que también está haciendo Un auténtico partidazo Se acumulan muchísimo De hecho ya llegan A los 9.000 Prácticamente todos Se quedó sin balas Sí Y 9-8 9-8 5 rondas consecutivas Para Imnonymous 5 rondas Para Imnonymous Lo que se puede venir Pero me preocupa más Que Imnonymous Tenga tanta distancia De economía Para hacer rondas Sí o sí Así que pueden perderlas Tranquilamente Golpe orbital Van a entrar con todo Van a entrarse Con la zona de cortas También enorme Para ralentizar El proyectil De reconocimiento Para buscar a alguien La presión cibercinética Que es muy bueno También Para volver otra vez A avanzar No va a pillar al primero El side Que no ha sido Del todo bueno El timing Ha sido aún peor Y no One Que está esperando Algún jugador Cable de trampa Paranoia Y el equipo de Imnonymous Que tiene que hacer La recuperación De momento No puede hacer absolutamente nada Los periodistas Que no sirven en nada Intentan sacar alguna De las kills No lo consigues Un jugador menos Para el equipo de Imnonymous Azkan Que consigue la primera Y David Que ya ha caído También ha caído Apex Se le complican las cosas Al equipo de Racing Warriors Vamos a ver Que lo que puede hacer Que tienen ahora mismo Las play plantada Pero se quedan sin integrantes Azkan a través de la caja Consigue eliminar a Akashow Y se queda solo Con vida a Manu Que consigue eliminar al primero Pero está en un 1 para 3 Le están defusando la bomba Va a secuela A través del UMAO No va a poder salvar la ronda Va a ser La ronda ganada Por parte de Imnonymous Que sigue abriendo brecha En el marcador Ya son 6 rondas seguidas Las que se han llevado Desde el lado defensor 8 a 10 Y otra vez sin economía Azkan ahora mismo Ahora mismo Vamos Se ha enchufado algo en el culo Porque iba volando el pavo Pero increíble Azkan De verdad Es que Dios mío Me encanta cuando hacen estas cositas Los Operators Lástica no lo hemos visto ¡Y ojo! ¡Sorpresa! Dos Operators No, no Dos Operators ¿Qué forzada? Dos Operators Ah, no Sí, por parte del equipo De Racing Warriors Sí, pero dos Operators Cuidado Porque Imnonymous Se ha venido arriba Imnonymous no fuerza Imnonymous va sobrado O sea, cuando vas con doble Operator Es porque vas demasiado sobrado De pasta Primera kill que se lleva A Ryzen Warriors En esta decimonovena ronda Que tienen que ponerla sí o sí Si la pierden Esto está ahí prácticamente Esto está literalmente ahí Si la pierden Porque están forzando De hecho se han quedado con cero créditos Y alguno de ellos está jugando con Bulldog Como estamos viendo en el caso De No One Le ha llovido utilidad Se ha tenido que echar para atrás Davey que consigue Ponerla igualada En cuanto a hombre se refiere Va a tener que gastar el rest El equipo de Ryzen Warriors Que sigue aguantando Con vida Muy buena kill De Manu Han caído Todos los integrantes De Imnonymous Ese setup de doble Operator Que no ha salido para nada bien Primera ronda Para Ryzen Warriors Atacando Efectivamente Totalmente necesaria Han conseguido robar armas Han perdido Esas Bulldogs Que tenían Para coger Vandals Y Phantoms Y ahora ya están haciendo Un poquito de cash 5 para 5 Otra vez Se van a poner Las botas En el site de veo Al menos Tiene toda la pinta El movimiento De las pay Que está por ahí Pero lo que tiene pinta Es que Imnonymous Le sobra el dinero aún Una ronda muy importante Para Ryzen Warriors Ahora ganarla Un 9-10 De un 10-10 Después de lo que estábamos viendo Recordamos que nos hemos ido De un 8-4 A un 8-10 Prácticamente Se le complicaba mucho Las cosas Al equipo de Ryzen Warriors Y esto es Un poco más de pausa Operator En la zona de larga Le está esperando Al Typer Y cuidado Que podría ser la primera Pues es Azkan Quien se lleva la primera kill Eliminando a Kajoui El equipo atacante En este caso Ryzen Warriors Que vuelve a verse Contra las cuerdas Un integrante Menos para afrontar El resto del ataque Tiene No tienen el resto Lo han gastado En la ronda anterior Así que El que sí que lo tiene Es el equipo De Imnonymous En defensa Así que lo podrían usar En cualquier momento Para dar la vuelta A la situación Sigue avanzando Poco a poco Les caen los humos En la zona de Juga Toda la visión Además la paranoia También Cegando algunos de los jugadores Se están colando Poco a poco Azkan Que consigue una Otra para Diego Onfire Tan solo dos jugadores Ninguno ya Porque Diego Onfire Los pilla en fila Doble para él Tres caen esta ronda 9 a 11 La economía Se vuelve a ir al garete Por parte Del equipo De Ryzen Warriors Que va a tener que forzar nuevamente Limpieza en pasillo 7 Uri Limpieza en pasillo 7 Vamos con un 9 a 11 Ronda de Anonymous Que sigue manteniendo economía Y fíjate Hay un jugador con ghost Evidentemente va a tenerlo complicado Y cuando de forma agresiva Diego Que consigue la primera No one que haya caído También va a caer A Kayoi No puede hacer nada El equipo de Ryzen Warriors Y cuando porque se complica Comienzan a correr Apex Que se mete dentro del side Vamos a ver si puede acabar Con la vida de alguien Lo tiene despoceado Zeta 6 Que acaba con su vida Así que consigue Al muy menos una David que le cuesta Llega también Lo que viene a ser la ganadita Llega también Las balas de pintura Esta ronda Tiene nombre Tiene color A Anonymous Que se pone 9 a 12 Estamos a match point Eh Diego Onfire Que lleva dos rondas Que se ha vestido de Santi Nuestro Bueno Ya lo conoces Nuestro queridísimo Santi Argentino Amigo Compañero Que nos carrilea Con su smurf En ranked Para sacar la ronda Ese soy yo No claro Tú también Tú también Pero Santi También lo ha hecho Yo que va Yo soy anti carriables Hoy además Yo juego con Jet Juego muy bien Juego con Zed Y soy la mayor abierta del mundo Nos vamos a lo que podría ser La última ronda Llega Pararoya De forma agresiva Quería buscar algo Con el Operator No lo consigue Tiene que retroceder Y Rising Warriors Que sigue insistiendo En el side TV Siguen resistiéndose La primera kill Que se le lleva A Kajow Y con ese Cierra telones También le apoya A Davis Con esa vandal Para eliminar A dos de los integrantes De Imonimus Que ya están rotando Llegando Al side TV Desde la base Defensoral Colándose Por la zona Por la zona de Elbow El hurto neuronal De No One Que es importante Para localizar A todos los jugadores Con vida Del equipo defensor Buena kill Para Diego Para poner la ronda En un 4 Para 3 Pero sigue La desventaja Numerica Que se desvanece Ahora Porque está ahí por acá Con A Kajow Y siguen avanzando Buena kill De No One Estralizado por Diego Fire Otra para Davis Uno para uno Que se lleva el brimstone De Rising Warriors 10 a 12 Ronda importantísima Se mantiene con vida Rising Warriors Si Rising Warriors Está viviendo Es gracias a David Es gracias a David Es gracias a este brimstone Que está sacando Esos pequeños destellos Que lo necesitan Si 10 a 12 Aún tienen posibilidades De buscar Esa prolongación Ese 12 a 12 E irnos a prórroga Prácticamente Lo veo bastante complicado Es verdad Porque Imonimus Está jugando muy bien Pero cuidado con Rising Warriors Son dos rondas defensivas Que han conseguido Y bueno Atacando para ellos En el cambio del side Y vuelven otra vez A insistir A la bomba de B Quieren volver otra vez A plantar No les gusta para nada El side de A Es que de no les ha salido bien Todas las veces Que han ido Han acabado palmando Ya sea por Diego Fire Ya sea por El operator De Azkahn O de Z6 Pero es que Cada vez que han entrado Al side de A Han salido calentitos Y se han ido directos Para atrás Ataque nuevamente Irigido a B 3 por larga 2 por hookah Avanzando poco a poco Cae la incendiaria De David Intentando Quitar de esa posición Al jugador Akajoui En la zona de Diego Fire Perdón En la zona detrás de Chapas Una kill para cada equipo Avanzando poco a poco Diego Fire Con el bote explosivo Acaba con la vía de David Otra más para Ekriz Y esto que podría ser el fin del partido Se quedan tan solo con vida Emanu Y Apex Ahora solo Apex Que se queda con vida Muy encerrado Con si eliminara a Ekriz 1 para 3 Situación realmente complicada Localiza a Azkahn Le acaba eliminando 1 para 2 Sigue con el chaleco A 25 entero Esa es full vida Excalibur que reanima A su compañero Y él lo ha usado de Cebo Para acabar eliminando a Apex Cerrar el mapa Y el partido 10 a 13 Victoria para Imonimus Doble empate a una victoria Entre precisamente Imonimus Y Raven Warriors Pues ahí está Ronda para el equipo de Imonimus Y dato importante Sinsoba Es el equipo que ha jugado a Sinsoba Ha preferido optar Con una estrategia Totalmente distinta Dos duelistas Les ha funcionado Y a nivel defensivo Ha sido una auténtica Maravilla Uri Han estado jugando A un nivel increíble Lo vemos claro El equipo de Racing Warriors Que va a tener complicaciones Ha ganado uno Ha perdido a otro El siguiente partido Contra el equipo de Ravens Tal cual Ese contra el equipo de Ravens Que ya hemos visto Que está a un nivel espectacular Honey B Bueno Todos en general Están a un nivel brutal Y el último partido del día Va a ser Imonimus Contra Eteria En el caso de que Imonimus Gane A Eteria Se aseguraría Esa segunda posición Si Racing Warriors Pierde contra Ravens Así que Todo muy Muy apretadito Se apreta No hay nada Asegurado Se apreta igual Que los gallumbos de Craniel Se comienzan a apretar Estamos en un momento tenso Estamos en un momento Sí, bueno Es que se compra Craniel Unos calzoncillos Que le hacen paquete Le hacen paquete a Drede Se pone calcetines también Un vasito para Craniel Siempre le digo cosas Yo le quiero mucho Se agrupa el grupo B Nunca mejor dicho Cuatro equipos Que tienen que aguantar Y los que tenéis que aguantar Aquí en el chat Ya que estáis aquí Muchísima gente Viendo Un juegazo Como es Valorant Unos partidazos Como los que estamos viendo Pues nos ganamos Unos puntitos Lo que tanto deseáis Ese dropeíto Que siempre preguntáis Pues ahí lo tenéis Entre mapa y mapa Como sabéis Ese dropeíto Este cual es El cuarto ya del día de hoy Hashtag de Origin Para poder participar Y poder entrar en el sorteo Para poder llevároslo De momento Estoy atento al chat A ver si aparece Una cuenta que tengo yo Fichada Oye, oye, oye Aquí ¿Tongo? ¿Es Tongo? No, no, no ¿Es Tongo? Uri, estás reconociendo Que es Tongo Aquí en vivo En directo Lo tenemos grabado Manos arriba Y lo tenemos grabado Pero Mira, Z6 está participando Incluso Después de ganar El partido ahora Contra Rising Warriors Se ha venido arriba También quiere participar En ese drop Tenéis aún 45 segundos Para poder participar en él Sois 58 participantes A ver si sumimos Un poquito más Porque somos 576 Ahora mismo En directo Viendo este grupo B De The Origin Así que animaros Y participad 566 Y yo con estos pelos Esto es Algo increíble Esto ya lo sabéis Tenemos la competición De Origin La hemos creado Exclusivamente Para vosotros Para daros puntos Para que podáis participar Y se van a venir Muchísimas competencias Competiciones más En Valorant De NGL Así que estar atentos También a nuestras redes sociales Arroba NGL VL RT Para poder seguir Y apuntar A las siguientes competiciones Porque mucha gente Ha llegado aquí diciendo Oye Yo creo que puedo dar La talla Podéis apuntar Os podéis apuntar Para las siguientes Tenéis clasificatorios Seguramente Ya lo hemos tenido Y vamos a ver Aquí le damos los puntos Para esto Simplemente tenéis Que poner de Origin Pues men que barra baja TV No es la cuenta Que ha tenido Fichada El que se lleva No es él Se lleva Este drop De 500 puntos Valorant para él Como hemos repetido Constantemente Se pondrán en contacto Contigo Vía susurro En Twitch O mensaje directo En Twitter Así que estate atento A ambos sitios Porque se van a poner En contacto contigo Ahí está Códigos que serán Para vosotros 500 puntitos Que quieras que no De 500 a 500 Siempre va bien Yo siempre voy a decir Que es Tongo Hasta que no me toque A mí Un día voy a participar Para que me toque Yo creo que ese día Me va a reír mucho Voy a decir Tongo Y voy a ser despedido El día siguiente Entonces Igualmente Uri Eso que me llevo Vamos a ver No sé si lo tenemos Realización Aún no lo tenemos Pero luego vamos a hacer Un pequeño repaso A este partido Porque Rising Warriors Los dos partidos Es verdad que uno ha ganado Pero los dos partidos La puntuación similar Un 13-10 Un 13-11 Sí Y en este partido Parecía que lo tenían Muy bien Con ese 8-4 Al descanso Que podía haber sido Un 9-3 Por cierto Y al final El equipo de Amonimus Conseguía ponerse 8-4 Pero es que De atacante No han olido bola O sea Amonimus Ha sido totalmente Superior Desde el lado Defensor En BIM Para acabar Dándole la vuelta Y siendo muy superiores En las rondas Que han ganado Y en las que han perdido Han sido muy close Voy a hacer Una pequeña mención Porque están preguntando Porque por qué no ponemos El sorteo en directo Bueno El sorteo en directo Es un programa Es decir Nosotros no hacemos nada Lo lanzamos Se hace Y mucha gente Nosotros también nos sorprende Que sean 70 personas Que hayan participado Pero pueden participar más Hay mucha gente que los pamea Y evidentemente No porque más lo pongas Te va a tocar Nosotros somos muy claros Transparentes Casi como el agua Casi como el agua que bebe Uri cada día Porque hace mucha calor Y tenéis que beber agua en casa Si de hecho estoy No se me ve No se me ve Pero literalmente Estoy sudando como un animal Porque no hay ventilación Ya has visto las habitaciones Don A ver También eres un poco otaku También eres un poco otaku No te duchas Entonces es normal Es normal Es lo que tiene Es lo que tiene Huele Huele hasta aquí Uri No pero ya has visto Las fotos del piso No hay ventilación aquí Hay un zulo de habitación Que no tiene ventilación Y estar casteando desde aquí Con el calorazo que hace No es fácil Y estoy sudando la gota gorda Y menos mal Que no voy con camisa Porque si no Estaría sufriendo Lo que no está escrito El sindicato de casters Alias Yo lo dije en la reunión De no traer camisa Apoyamos toda la emoción El sindicato habló Y aquí estamos Dándolo todo Dar suerte Que tampoco hacemos Tik Toks Porque entonces Bueno A creer le pega A hacer Tik Toks A ti también A ti también te pega A ti te pega Al salir sin camiseta Uri Te pega a ser de esos chavales Que ti 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 sin camiseta Moviendo ahí el pecho para la mo Vamos Pero si salí mi chapalo